Muy buenas a todos, volvemos con el segundo de los tres vídeos, sí, tres, dedicados al análisis del ranking Uzi 2023 y los equipos involucrados en la pelea por el World Tour de cara al próximo trienio. Si bien en la primera edición, cuyo link os dejaré en la descripción, hablamos del Lotto Destiny y el Club de los 10.000, con Movistar, Jaiko o Kofidis, en esta segunda entrega nos centraremos en los cuatro conjuntos World Tour peor posicionados, AG2R, DSM Firmenich, Arkea Samsic y Astana. Haremos un repaso de sus temporadas, los ciclistas que más han sumado, las aportaciones de otros, puntos positivos y negativos y lo que pueden ofrecer los distintos equipos gracias a su balance del mercado ciclista. Posteriormente subiré la tercera y última entrega, en la que, además de hablar de cuatro pro teams, como el 1X o el Tudor, también actualizaremos al Movistar Team con el fichaje de Nairo Quintana. Like, comentario y suscripción, sería de agradecer si os gusta mi contenido, y vamos con el vídeo. Comenzamos nuestro segundo repaso con los dos equipos que marcan la frontera entre el bien y el mal, AG2R y DSM Firmenich. Ambos consiguieron llegar a los 9.000 puntos de temporada, con un interesante colchón de 2.000 frente al Arkea y Astana, pero por detrás del club de los 10.000. Franceses y neerlandeses partirán estos dos próximos años con proyectos renovados tras unos últimos meses en los que han sido los conjuntos que menos han puntuado de entre los 22 mejores. Empezamos con el AG2R Citroën, que el 27 de noviembre presentará oficialmente a su nuevo copatrocinador, Decathlon, y sus nuevas apuestas de cara a las próximas temporadas. Pero no nos adelantemos y enfoquémonos en cómo le fue al AG2R en este 2023 nada fácil para el equipo, que fue el que menos victorias logró de entre todos los World Tour, con tan solo 9. Menos mal que hemos presenciado la explosión de Félix Gall, pues gracias a su increíble Tour de Francia y Top 10 en los Tour de Suiza o los Alpes, ha dado al equipo 1.741 puntazos y sus mejores alegrías. El otro líder escalador, Ben O'Connor, volvió a fallar en su apuesta por la ronda francesa, pero mostró mucho punto honor con dos podios en etapas. También fue tercero en la Dauphiné y llegó a los 1.400 puntos, que no está nada mal. Luego tenemos a un grupo de versátiles hombres rápidos, otro par de escaladores y dos classicómanos, que se sitúan entre los 700 y 400 puntos. Los primeros son Andrea Vendrame y Clement Venturini, que acumularon numerosos puestos de honor en la Eguéguia en Muscat y carreras de un día francesas, respectivamente. En la montaña han cumplido a Aurelien Paguet-Pentre, ganador de etapa en el Giro de Italia, Clement Barthé, con una buena progresión este año en Suiza, el Tour de Francia, y alguna clásica francesa, y Nans Petters, victorioso en el trofeo La Eglia en duras condiciones climatológicas. Y los dos últimos son Dorian Godon, que levantó los brazos en dos clásicas muy prestigiosas como la Flecha Robanzona y la Veneto Classic, y Benoit Cosnefroix, que no ha tenido una temporada muy brillante a diferencia de su gran 2022. El francés pasó sin pena ni gloria por el Tour y las Ardenas, y su apuesta por el Pavés no salió muy bien. Y aún así, Cosnefroix fue el mejor del AG2R en las grandes clásicas adoquinadas, con su décimo sexto puesto en el Tour de Flandes. Y esto es muy doloroso. Cuando Citroën entró como patrocinador, uno de los enfoques del AG2R pasó a ser la temporada de clásicas del Norte, y para ello incorporaron a Greg Van Avermaet y Stan DeWolf, que debían sumarse a un Oliver Naysen en declive. Pues este 2023 no han logrado ni un top 10 en las clásicas de Pavés del World Tour. Y no, la victoria de Van Avermaet en bucle de Lonne no compensa en absoluto. Otra temporada floja ha sido la de Geoffrey Bouchard, y del resto de la plantilla podemos mencionar a Marc Sarrault, que dio comienzos temporada en mayo, a Nicolas Protron, que lo hizo bien en la Vuelta a España y el Tour de Lain, y los destellos de jóvenes talentos como Pierre Cotterat, Paul Lapeira o Bastien Tranchon. Con todo esto, el AG2R ha sumado 9109 puntos, decimos séptimo en el ranking Uzi. El equipo de Vincent Lavenu no está en la posición más cómoda, pero la ventaja respecto a que haya estado en A es para tener en cuenta. La clave para tratar de aguantar la diferencia de la próxima temporada estará en el rendimiento de los fichajes realizados, obligados a rendir. El primero es Víctor Lafé, que viene del Cofidis tras brillar las dos primeras etapas del Tour y al que tengo muchas ganas de ver en el tríptico de las Ardenas. Sam Bennett necesitaba un cambio de aires tras estos dos años en el Bora en los que se ha visto superado por su propio lanzador, Danny Van Poppel. El problema es que no veo yo mucho de una velocidad en el AG2R, pero veremos cómo le va. También tenemos a un sólido contrarrelojista con capacidad en la montaña como Brunard Mirail, líder del Giro de Italia un par de días y segundo en Patusha Genté. El cuarto es Dries de Bond, que debería contar con mucha más libertad de la que dispuso este año en el Alpecín. Algo me dice que se podría poner las botas en el amplio calendario belga y francés. Ah, y mucho cuidado con Jean-Luc Apollefriet, un talento desarrollado por el loto que podría dar un muy buen rendimiento en las semiclásicas belgas menos exigentes. Del resto del mercado de la G2R me gustan mucho las renovaciones, pues mantener a muchos de los que más han aportado este 2023 en Félix Gall, Cosnefroix, Berthet o Vendramé, además de Bouchard, es un éxito. Sí que es cierto que dicen adiós a dos hombres importantes como Clement Venturini y sus 500 puntos, y a Mark Sarrault, que en temporadas pasadas ha sumado bastante. Ah, y a Van Avermaet, pero vamos, que reconducir su millonario salario hacia las nuevas incorporaciones saldrá a ganar. Teniendo en cuenta el balance positivo entre llegadas y salidas, la progresión de jóvenes talentos como Gautera o Tronchon, o el enfoque de Cosnefroix en muros y colinas, es posible que la G2R de Cazlón se mantenga en el ranking. Y eso a pesar de que en la marcha de Citroën reducirán unos cuantos millones el presupuesto del equipo, pues os ha rumoreado, que la diferencia con Arkea y Astana podría verse reducida, y que quizás asistamos al sorpaso del DSM. Pero, ese colchón adquirido en 2023 le vendrá muy bien al tercer conjunto World Tour francés. Hay que estar alerta, sin duda, pero todavía no hay que hacer sonar todas las alarmas. Lo mismo podemos decir del otro equipo con 9000 puntos, el DSM Freemenich, que en 2023 tan solo sumó 3 triunfos más que la G2R, 12, completando el podio negativo entre las formaciones World Tour. Me espera para una temporada similar a la del año pasado, y así ha sido, sumando tan solo 400 puntitos más que en 2022 de haberse empleado el antiguo sistema de puntuación. De 4700 a 5100, pero realmente el DSM ha conseguido 9102 puntos, en 18ª posición y 7 por detrás de los franceses del AG2R. Precisamente ha sido el antiguo líder de ese otro equipo, Jomén Bagdé, el que más ha sumado para DSM. 1.446 puntos, el único por encima de los 1000. Bardé hizo una buena vuelta a España tras tener que abandonar el Tour, y fue top 10 en Suiza, Romandía y la Paris-Niz. Una grata sorpresa, como Sam Felsford se quedó al borde con 991, tras brillar en San Juan, el GP Crick-Leon o una etapa del René-Wittour. Y Alberto Dainese, con sus victorias en giro y vuelta, a pesar de un publicarembario de competición, encabeza un grupo entre los 700 y 400 puntos. Entre sus miembros tenemos a proyectos de vueltomanos, como Andreas Legnesund, portador de la Magle Rosa varios días, y Max Poole, cuarto en los tours de Romandía y Hungría, con tan solo 20 añitos. También contamos con el sorprendente ganador de la Cade Levanse de Tosian Road Race, Marius Merhoeffer, con un ciclista que parece haber lanzado su carrera, Neil Seikhoff, tercero en Trobro-Leon y el ZLM Tour, y a otros jóvenes talentos como Kevin Bermarke y Matthew Dinham, que tuvo su gran día en el Mundial de Glasgow, séptimo. Todos ellos acompañados por un gran veterano como John Degenkolb, que pudo haber alcanzado la gloria en la Paris-Roubaix de no ser por su caída. Y finalizamos destacándolo aportado por otros jóvenes talentos, como la velocidad de Tobias Lundundersen y Kasper Van Uden, con numerosos podios, Oscar Onley y sus top 10 en Polonia o Hungría, y el sorprendente campeón mundial sub-23 contra el Krona, Lorenzo Milesi. Pero, como no podía ser de otra manera con el DSM, la fuga de talentos ha vuelto a producirse. Si en 2022 se marcharon Ben Ud, Hirsi, Hindley, Van Wilder o Felix Gall, y en 2023 lo hicieron Solen Krandersen o Ahrensman, la próxima temporada no seguirán tres velocistas como Belsford, Dainese y Merhoeffer, además de Andrés Leichnesund y dos más estancados, Brenner y Van Den Avili. Y ojo, que no se marche tan bien Milesi, en negociaciones con el Ineos. En total, tres de los cinco que más han sumado se despiden, un duro golpe. Pero, ¿hemos de dar a todo por perdido? No, pues hemos de tener en cuenta dos cosillas. Fijémonos en el cuadro de arriba, el de las llegadas, y veremos el nombre del nuevo líder del proyecto, Fabio Jacobsen. Vale que 2023 no ha sido su año, pero sigue siendo uno de los hombres más rápidos del pelotón, con estatus de gran estrella y mucho más establecido que Belsford. Además, tras su aventura en el Arkea, Warren Barguil regresa al equipo con el que consiguió sus dobletes en Tour y Vuelta, y Timo Rusen, Bram Belten y Emil Liepings son sólidos refuerzos para confeccionar un mejor tren de velocidad para Jacobsen y podrían buscar sus primeros resultados ocasionalmente. El tren de este año en el Tour siempre se descomponía, por lo que la mejora se antojaba muy necesaria. Mucho cuidado con Geislem Reize, sin oportunidades en el Jumbo después de su brillante Giro de Italia 2022, y con el joven Frank Van den Broeck, que me maravilló en la Super 8 Classic. Y la otra cuestión a tener en cuenta es la progresión de los jóvenes talentos, porque de esos sigue teniendo muchos el DSM. Más allá de Van den Broeck, Oscar Only y Max Poole seguirán creciendo en la alta montaña junto a un hombre más de media, como Kevin Vermarke. Para los sprints, estaría genial que el DSM llevase a más carreras de un día a Van Ouden y Andresen, que podrían sumar muchos más puntos que esta temporada. Bingham, Bittner y Flynn también han mostrado interesantes destellos, y si Milesi se acabase quedando, pues mejor que mejor. Espero que la llegada de Jakobsen no focalice todos los esfuerzos del equipo, con el manager Iwan Speckenbrink encantado de volver a las raíces del equipo cuando era conocido como Skill Shimano o Argos. Tampoco me gustaría que se frenase la progresión de algunos de los jóvenes y se les relegase a un papel más secundario, pero eso está por ver. En definitiva, a pesar de las importantes bajas, el DSM sigue teniendo armas veteranas y otras reposantes de juventud para dar pelea. ¿Se llegará de nuevo a los 9000 puntos? Si Jakobsen y su nuevo tren funcionan, y a los jóvenes se les ofrece un calendario donde brillar, más lo que sumarán, Bardet, Barguil o Ekow, yo diría que son perfectamente alcanzables. La posibilidad de que los dos primeros requerimientos fallen existe, pero han de funcionar por narices si se quiere permanecer en el World Tour. Continuamos con los dos conjuntos de la máxima división que se han medido en serios problemas esta temporada, Arkea Samsic y Astana. Habiendo acumulado únicamente 7000 puntos, aquí sí que suenan las alarmas, pero hay tiempo para remontar. Que se lo digan a Intermarcet, Movistar y Cofidis, que tras sus propios resultados en 2020, consiguieron mantener la categoría al final del pasado trienio. Vamos con el Arkea Samsic, que este 2023 estrenó su condición de equipo de primera división y no le han ido bien las cosas. Usualmente considerado como un pro-team disfrazado de World Tour, el equipo bretón sumó 10 victorias, el segundo por la cola entre los grandes. Además, tan solo han sumado 7229 puntos entre sus 20 mejores ciclistas, válidos para la 19ª posición en el ranking. Si lo comparamos con los 7167 que consiguió su top 10 en 2022, únicamente 62 por debajo, apaga y vámonos. Tan flojo ha sido este año del Arkea, que de haberse mantenido el sistema de puntuación antiguo, habría sido superado incluso por el 1X. Pero no vamos a negar que se han juntado muchas cosas negativas para los bretones. Una de ellas viene con el estatus de ser equipo de primera división, el tener que acudir sí o sí a casi todo el calendario World Tour, en el que han obtenido resultados muy pobres, con muy mal rendimiento en las grandes vueltas. Además, como estaréis viendo, el Arkea ha pasado de ser uno de los mejores equipos en competiciones punto pro el año pasado a uno de los peores. También hemos de destacar la salida de Nairo Quintana, uno de los pilares de los últimos 3 años, la ausencia de Amaury Capio por problemas en la rodilla, que en 2020 acumuló 852 puntos, el bajón de Hugo Hofstetter, que pasó de 1.200 a 400, y las penurias del pobre Nasser Bouhani tras su accidente en Turquía el año pasado. Haciendo un repaso de lo logrado este 2023, es llamar la atención que ningún ciclista del Arkea llegase a los 1.000 puntos individuales. Arnaud Demare arribó el 1 de agosto, y gracias a sus victorias en Bendein Burgess y su cuarto puesto en la BMC Classics se quedó tan solo 100 puntitos de Warren Barguil, que fue el que más sumó con 766 gracias a un par de etapas en Jiro y Tour y unas pocas carreras de un día como la flecha balona. Otros dos montañeros, como Christian Rodríguez y Kevin Bockeland, sumaron más de 600 puntos. El primero lo hizo muy bien en la Vuelta a España u Occitania, mientras que Bockelon tuvo un gran inicio de temporada en Francia con victorias en Alpes Marítimos y el Tour de Jura. Entre la amplia colisión de velocistas de segunda y tercera línea, el mejor fue Luca Mozato, mecedor de la Vinci Chimai Vinci, mientras que Jense Viermans se impuso en la Muscat Classic y Hofstetter, del que ya hemos hablado, firmó un único podio en Les Amines. Por su parte, Dan McLeigh fue relegado a un papel más secundario, y David Decker solo brilló en dos sprints en todo el año, uno en el Giro. Y vamos finalizando con Clément Champoussane, con 450 puntos entre la Arctic Race of Norway, Mont Ventoux o La Igerglia, otro escalador como el Iges Baird, Top 10 en el Nacional Francese en Ruta o los tours de Lemosin o L'Ain, el clasicómono Matisse Lubelle, que firmó una temporada bastante más floja que su 2022, y las aportaciones del contrarrelojista Thibault Gernalé y dos jóvenes talentos como el muy combativo Luis Bagué y Evoin Costieu. ¿Y qué podemos decir del mercado de la arquea? Pues, pasantes cosas positivas. Es cierto que se han ido dos que aportaban lo suyo, Varguil y Hofstetter. También la tista retirada de Nasser Bouhany, o que han perdido a Clément Rousseau, que lo hizo bastante bien como lanzador de Demar estos últimos meses. Pero en 2024 llega uno de los elementos clave de su tren en el Grupama, Miles Scottson. También se incorporan Florian Seneschal, que capitanearía el equipo en varias clásicas del norte, y en 2020 y 2021 demostró de lo que es capaz, y dos ciclistas rápidos en grupos reducidos como Vincenzo Albanese y Clement Venturini, a los que se les cargan los puntos entre los calendarios italiano y francés. Y no nos olvidemos de Raúl García Pierna, que seguirá progresando como contrarrelojista y hombre para las generales de pequeñas vueltas por etapas. El apartado de renovaciones también es positivo, con tres ciclistas que destacan en el calendario punto por el punto uno, Luka Mozato, Jensei Viermans y Amaury Capio. Vale que no será fácil remontar, pero el Arkea, que estrenará con patrocinio de V&B Hotels en 2024, me da buenas vibras para la próxima temporada por varias razones. Arnaud de Mar disfrutará de su primera temporada completa tras ser vilipendiado en 2023 por el Grupama. Quizás se puedan realizar ajustes en el calendario de varios ciclistas, especialmente los velocistas de segunda o tercera línea, para incrementar los puntos fuera del World Tour. Amaury Capio estará de vuelta. Llegan tres ciclistas de buen nivel, como Cheneschal, Albanese y Venturini, y el conjunto ya ha superado su primer año en la máxima división de ciclismo. No tengo duda alguna de que el Arkea V&B Hotels sumará más puntos que los 7.229 de esa temporada. ¿Pero hasta qué punto se llegará? ¿Quizás incluso los 11.000 si todas las piezas se amoldan a la perfección? Por mucho que el equipo bretón tenga que acudir a casi todo el calendario World Tour obligatoriamente, queda mucho tiempo para remontar y les veo capaces de hacerlo. ¿Qué creéis vosotros? El otro conjunto, en serias dificultades, es el Astana, que al igual que en 2022 tenía la peor plantilla de todo el World Tour. El equipo kazajo empezó fatal la temporada, con tan solo 520 puntitos el 1 de abril, situándose por detrás incluso del Euskaltel y el Bingol. Pero estos últimos meses han conseguido remontar cuando parecía que ya estaban condenados a descender de categoría para 2026. En el mes de octubre, el Astana sumó 1.376 puntos, tan solo por detrás de UAE, Quickstep y Jumbo Visma, gracias a los Tour de Turquía y Kyushu, Batistela en las clásicas italianas y los Juegos Asiáticos. Vamos a centrarnos en estos últimos, pues el equipo kazajo se ha mantenido con vida gracias a ellos y los campeonatos de Kazajistán y de Asia. Con estas tres competiciones, en las que han tenido que enfrentarse a rivales de la talla de Jan Baljams Saint-Bayard, a Li-Laviv Sotorban, Kyung Woo Yang, Ming-Sue, Jumakui-Shi, o Perapol Chak-Chun-Kwang, el Astana ha conseguido la friolera de 1.498 puntos. De no ser por estos tres campeonatos, Yevgeni Fedorov habría sumado únicamente Nadie duda de que la UCI debería revisar la puntuación otorgada a estas competiciones, pero tampoco debemos quitar mérito a las actuaciones de Alexei Lutsenko, el único de la Astana, por encima de los 1.000 puntos, ganador del Tour de Turquía o el Giro de Sicilia y quinto en la Amstel Gold Race, los 900 de Simona Velasco, campeón italiano en ruta o quinto en Montreal, o los sprints de Mark Cavendish y Kersvold, el ciclista que más podios acumulados de temporada sin victoria. No nos olvidemos tampoco de lo aportado por Christian Scaroni con 450 puntos, Harold Tejada con el colombiano firmando buenas actuaciones en el Tour de Suiza o de Turquía, o David de la Cruz en la Vuelta a España o la Paris-Niza. Pero bueno, más allá de estos, no podemos ensalzar las temporadas de gente como Luis Le, Gleipziritsa, Martin Lass, Dombrovski o Jani Moscon, en cuanto a suma de puntos, pues todos ellos se han quedado por debajo de los 100. Con todo esto, el Astana ha sumado un total de 7.047 puntos este 2023, válidos únicamente para la vigésima posición en el ranking UCI, 500 por delante del 1X y 2.000 por detrás de DSM y AG2R. Al menos 7.000 son bastantes más puntos que los logrados en 2022, cuando el Astana se quedó en 3.944 con el antiguo sistema, y no creo que se pudiesen lograr muchos más con la plantilla disponible. Obligado a remontar, Vino Kurov no se ha quedado parado y ha ejecutado una extensa renovación de la misma. En la temporada 2024, el Astana contará con 14 carras nuevas, todas ellas de mucho más valor que en la mayoría de las bajas del equipo kazajo. Para las clásicas del norte contará con Davide Valerini, que disfrutará del liderazgo que perdió en el Quickstep y podría aportar más de 200 puntos si disfruta de un calendario adecuado. Lo mismo puedo decir de Max Kanter, que podría volver a destacar igual que en 2022 con el Movistar, cuando consiguió 500 puntos al acudir a varias carreras de un día. Para las pequeñas vueltas por etapas, el Astana sumará el talento escalador de Lorenzo Fortunato, ganador de la Vuelta Asturias, Anzon Charmig, con buenas generales en Oman o el Saskatour en 2022, dos jóvenes talentos latinoamericanos como Harrod Martín López y Santiago Umba, además de con Genok Mulubran, que sumó 844 puntos con la Vardiani como ganador del Tour de Kinga y Lake o los campeonatos de África. Veremos también que son capaces de aportar los dos mejores kazajos a nivel continental este año, Anton Kuzmin y Daniel Marukín, que podrían acumular lo suyo combinando el calendario asiático con el europeo y tercer nivel. Y a todos ellos hemos de sumar el fichaje de Edith Schelling y la continuidad de muchos de los corredores clave de esta temporada. Estamos hablando de Simone Velasco, de Kessboul, de Mark Cavendish en su última apuesta por la 35ta victoria en el Tour junto a Michael Morku, Mark Renshaw y Vasilis Anastopoulos, Christian Scaroni o Jaron Tejada. Con todo esto, es normal pensar que si se hace un buen reparto del calendario en busca del punto Suzy, el Astana sumará más puntos a la próxima temporada que en la que dejamos atrás. Pero, ¿cuántos más? Hay que tener en cuenta varias cuestiones. La ausencia de juegos asiáticos en 2024, el factor de adaptabilidad, pues no todas las incorporaciones rendirán ya de ya al 100%, o que el Astana no está muy acostumbrado a participar en pequeñas clásicas belgas o francesas, aunque tienen que acudir a las mismas. Creo que una muy buena temporada podría llevar al Astana a superar la barrera de los 10.000 puntos en 2024, aunque quizás se quede más cerca de los 9.000, algo que no sería suficiente. La situación es complicada, sí, pero Vino Kurov está haciendo todo lo posible con los medios a su disposición para subsanarla. ¿Serán capaces? Y con los kazajos del Astana, da por finalizado el segundo de los tres vídeos que dedicaremos al Rankin UTI 2023 y los equipos involucrados en la pelea por el ascenso y descenso de categoría. Recordad que podéis consultar la primera entrega si no lo habéis visto ya, con el Movistar y compañía, y que en un tiempo subiré la tercera y última, centrada en la novedad de Venero Quintana y los cuatro pro teams con una pelea posiblemente distinta a la de subir al World Tour. Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, like, comentario y suscripción, se agradecen y mucho. ¡Hasta la próxima!